Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga, Nelia Costa, de su canal de YouTube, Salud a la Carta. Y en estos momentos estoy aquí para que juntos podamos reflexionar en algo que tiene una incidencia muy directa sobre la vida de las personas. De ahí que el título de nuestra pequeña presentación sea Ser Médico, una inmensa responsabilidad. Ay, amigos que me escuchan, aquellas personas que han estudiado para ser no solo médicos, sino profesionales de la salud que se encargan directamente de tratar con la vida y la salud de las personas. Porque si ellos mismos no están capacitados en el sentido en el que Dios quiere que lo estén, pues pueden llevar a cabo acciones que no solo no van a ayudar a los dolientes, sino que los pueden llevar a situaciones peores e incluso a la muerte. Amigos y amigas queridos, ser médico es una inmensa responsabilidad y es una inmensa responsabilidad porque Juan 3, 16 y 17 nos dice claramente hasta qué punto los seres humanos, todos y cada uno de los seres humanos que están en este planeta, son importantes para nuestro Señor, para Dios. Fíjense lo que nos dice en estos versículos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, más tenga vida eterna, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estos mis queridos amigos y amigas es palabra de Dios y que bueno que el Señor con ese inmenso amor que le caracteriza estuvo dispuesto a ceder a la voluntad de su hijo de venir a esta tierra cuando todo estaba perdido para darnos a usted y a mí una vía de solución. Amigos, amigos que me escucha, esto hace que los seres humanos, insisto, todos y cada uno de los seres humanos o de los individuos que están poblando el planeta Tierra o que han poblado a lo largo de la historia de la humanidad a este planeta, son perlas preciadas a los ojos de Dios. Porque el Señor murió por todos y cada uno de nosotros, por lo tanto, amigo que me escucha, hay de aquellos que se atrevan a levantar de alguna manera la mano, me refiero a infringir acciones en las personas a las cuales se supone que deberían ayudar. Y vuelvo a nuestro título, a nuestra presentación, ser médico, una inmensa responsabilidad. Porque insisto, si el mismo Dios estuvo dispuesto a dar a su propio hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos, imagínese cómo él ve a aquellos que se atreven a llevar a cabo procedimientos inadecuados en la vida de los enfermos y que ponen en peligro su vida o incluso que les quitan la vida a causa de su error. Amigos y amigas queridas, voy a leerles en estos momentos una declaración que a mí me parece de las más espeluznantes que yo he leído en el espíritu de profecía en el sentido de que me pone la carne de gallina saber hasta qué punto Dios va a pedir responsabilidad por las malas actitudes. Y al saber y al comprobar y al tomar conciencia de cuán inmensa es la responsabilidad que los profesionales de la salud tienen ante Dios. Fíjense lo que nos dice aquí. Se pueden conseguir muchos médicos que dejaron de ser estudiantes cuando recibieron sus diplomas, que se inflan y sienten que saben todo lo que hay que saber y creen que no es esencial conocer lo que no saben. Pero los médicos que queremos no son de esta clase. Cuando un médico acepta su cargo como facultativo, cuanto más genuina y práctica sea la experiencia que tenga, más completamente sentirá su carencia de conocimiento. Si es autosuficiente, leerá artículos referentes a las enfermedades y cómo tratarlas sin la ayuda de los medios naturales. Aceptará declaraciones y las incluirá en su práctica sin un profundo escudriñamiento, sin estudio concienzudo, sin cernir toda teoría y simplemente se convertirá en un trabajador mecánico. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tremendo! Pero si esto es lo que vemos a día de hoy, amigos y amigas queridas, lamentablemente hay muchísimos doctores que actúan de esta manera. Vamos a continuar leyendo. Ya que conoce tan poco, estará listo a experimentar con la vida de los seres humanos y a sacrificar no pocos de ellos. Esto es asesinato, asesinato real. Él no hizo su labor con mala intención, no tenía propósitos malignos, pero se sacrificaron vidas a causa de su ignorancia, porque fue un estudiante superficial, porque no tenía esa práctica que hiciera de él un hombre responsable para confiarle vidas humanas. Se requiere una dedicación muy cuidadosa para llevar la carga de un médico que desea cumplir cabalmente con su labor. Todo médico que ha recibido una educación cabal será muy modesto en sus pretensiones. No se atreverá a correr riesgo alguno, experimentando con la vida humana, por temor a hacerse culpable de asesinato, y que esto se escriba contra él en el libro de los cielos. Solo el médico competente y cuidadoso tendrá una mínima relación con las drogas, o sea, se refiere a los medicamentos. Y ahora vamos a comentar esta parte. Y nunca se jactará de que los venenos fuertes, o sea, esos fármacos que son tremendos, son mucho más eficaces que una pequeña cantidad cuidadosamente administrada. Amigos y amigas queridos, estamos viviendo en una sociedad que la podemos nombrar o bautizar como la sociedad de la píldora. Hay una píldora o más píldoras para cada enfermedad. Y con demasiada facilidad, pues los médicos, o la gran parte de los médicos, porque gracias a Dios que no todos son así, recetan a las personas, hoy un fármaco, mañana otro, amigo que me escucha, y eso trae estragos gravísimos en la vida de la gente. No solo no les ayuda a solventar su situación, sino que le crea problemas añadidos que no tenían antes de su ingesta. Yo en este sentido le invito a ver un vídeo que se titula, ¿Por qué los fármacos no curan? Y que usted puede encontrar dentro de la sesión de vídeos desde su canal Salud de la Carta, donde se da amplia información con respecto a este particular. Amigo que me escucha, los fármacos tienen su lugar. Hay momentos en los que no hay otra alternativa que recurrir a ellos para salvar una vida, porque entre dos males, pues se elige el menor. Pero el tratamiento de las enfermedades, de las enfermedades que están relacionadas con un mal estilo de vida, en cuya categoría se agrupan entre el 80 y 90 por ciento de los enfermos, únicamente se pueden resolver recurriendo a métodos sencillos, mientras que a la vez se corrige el mal hábito de vida que ha llevado a la persona a estar enfermo. Eso no se resoluciona con fármacos. Y pobre de aquellos profesionales de la salud que le estén recetando constantemente fármacos a sus enfermos, porque ante los ojos de Dios se hacen culpables, como dice aquí, de asesinato. ¿Saben por qué? Porque están dándoles sustancias que tienen un efecto nefasto, sobre todo sobre la maquinaria viviente de la gente, y pueden terminar muriendo. Son los que se conocen como efectos hiatrogénicos. Hay muchas personas que mueren en todos los países del mundo como resultados, no de su enfermedad inicial, sino de los efectos secundarios adversos que tenían esos fármacos, que lamentablemente les recetaron sus médicos. Amigos que me escuchen, el verdadero médico se centrará en estudiar la verdadera medicina científica, que es la que viene de Dios, y que no es ni la medicina oficialmente establecida, ni tampoco el naturismo, sino el higienismo. Esa ciencia que ayuda no solo a prevenir las enfermedades, sino que a través de la reconciliación con las leyes naturales, porque no tiene como objeto fundamental acallar los síntomas, sino cortar o solucionar el problema de salud, pues a través del reconocimiento de la verdadera causa, va a enseñar a las personas que lo primero que tienen que hacer no es llenar sus organismos de fármacos, sino retractarse de esa mala actitud, de esa violación de las leyes naturales, que fue lo que hizo que cayeran enfermos. Y en segundo lugar, se va a ayudar de remedios sencillos para poder solventar la situación del enfermo, o por lo menos aliviar la situación del enfermo. Insisto, los fármacos químicos tienen su lugar en momentos de urgencia. Hay situaciones y los fármacos lo que tienen a su favor es la prontitud con la que trabajan, son muy rápidos a diferencia de los remedios naturales, y hay veces que hace falta eso. Imagínense que alguien le dé un infarto al corazón, un infarto al cerebro, pues necesita de pronto que cuando llega a urgencia, le administren algún fármaco que le ayude a salir de ese shock, para ya después llevar a cabo los procedimientos correctos. Pero ese infarto al corazón que le dio a esa persona, no se va, o sea, las secuelas que eso deja. Y además, el evitar que a esa persona le vuelva a acontecer algo así, o incluso que empiece a padecer de otra cosa diferente. Evitar eso, amigo que me escucha, no se evita con fármacos, se evita enseñando a la gente, enseñándolas a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ser médico es una inmensa responsabilidad. Usted tiene que ser consciente, amigo o amigo que me escucha, si usted es un profesional de la salud, no solo médico, todos los profesionales de la salud que tienen que ver con la vida de la gente, que Dios le va a pedir cuenta por todas y cada una de las almas que usted haya tratado. Ojalá que la profesión médica tome conciencia de esto, porque hay muchísima gente enferma, la gente va confiada a sus médicos a tratar de buscar soluciones, y lamentablemente, la mayor parte de las veces no les llevan estos profesionales por los caminos correctos. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a todos, porque al final, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y todos nos equivocamos. Pero es momento de rectificar, es momento de rectificar, porque hay mucha, pero mucha gente enferma. Hasta aquí, amigo que me escucha, nuestra pequeña reflexión, que insisto, se ha titulado, ser médico, una inmensa responsabilidad. Espero y deseo que lo que aquí hemos estudiado en estos momentos haya sido de bendición para su vida, y que todavía usted tenga ganas de que nos podamos reencontrar, pues, en un próximo estudio para seguir compartiendo. Amigos y amigas queridas, hasta que ese momento nos llegue, espero también y deseo con todo mi corazón que el Señor tenga bien derramar sobre usted y sobre mí las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!